Mágenes del vestuario del Real Madrid de hace unos minutos, cuando estaba ya todo listo, todo preparado. Y los jugadores, obviamente, viendo las camisetas de nuestro equipo. Cristiano Ronaldo vuelve a la BBC a la titularidad. Regresa Bale después de estar dos partidos sancionados. El Hornavas en la portería, el capitán. Qué importante es la presencia de Sergio Ramos desde que llegó el Real Madrid, pero a medida que llegó cogiendo experiencia con el equipo, siendo capitán, los buenos defensivos... El brazalete a él le ha hecho, si ya era muy bueno y tenía personalidad, yo creo que le ha hecho todavía más grande. Y encima luego está teniendo ese don de aparecer cuando no aparece el capitán. No tenemos ningún problema, que hay y aparece Sergio Ramos. Pero es verdad que está asumiendo, a veces decimos lo de capitán, pero es que es el capitán del Real Madrid. Y han pasado tanta gente que ha sido capitán, que es espectacular.